¡Cuchinare! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo programa de Cuchinare. Soy Gabo Colacioppo y hoy cocinamos una receta súper, súper fácil. Vamos a hacer unos espaguetis de espinaca terribles. Una salsa roquefort con un crocante de panceta delicioso. No te muevas de ahí porque vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Gente, bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos espagueti de espinaca con una salsa de queso azul o roquefort, como quieras llamarlo, que está excelente. Obviamente hoy utilizamos algo grandioso, muy fácil en nuestra cocina que nos va a ayudar a hacer una pasta fresca casera en tan solo 18 minutos. Excelente. Primero, vamos a necesitar hacer jugo de espinaca para esta receta. A ver, si no tenés juguera, me vas a decir, che, pero no tengo juguera, ¿cómo lo hago? Bueno, te vamos a dar una vuelta roja, una alternativa para sacar, extraer el jugo de esta espinaca. Yo acá tengo espinaca fresca. Y lo que vamos a hacer es colocarla en este recipiente. Ahí va. Con el agregado de un poco de agua para ayudar a procesar. Ahí va. Y ahora, con el mixer, vamos a mixear la preparación. Vamos a incorporarle un poquito más de agua para ayudar a mixear. Ahí va. Perfecto. Listo. Ahí va. Dejamos esto por acá. Lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a agarrar un baulcito con un colador bien finito. Y vamos a tirar esta preparación a nuestro colador. Ahí va. Y con la ayuda de una cuchara, bien, acá vamos viendo... ...cómo se va formando el jugo de esta espinaca. Perfecto. ¿Ven? Fácil. Listo. Vamos a dejar por acá. Vamos a sacar esto porque yo ya tengo uno avanzado por acá. Yo acá tengo jugo de espinaca y un huevo. Es necesario hacerlo justo a la medida. Son 75 mililitros. Pensá que más o menos un huevo pesa entre 40 y 50 gramos. Entonces, con la ayuda de un tenedor, vamos a batir bien. Y ya que estamos, lo vamos a condimentar. Le vamos a poner un poquito de sal. Ahí va. Una pizquita de sal. Revolvemos bien y tenemos listo el huevo batido con la espinaca. Entonces, listo. Ya tenemos esto acá. Y ahora... Yo tengo medida la harina. Perfecto. Y lo que hacemos es abrir la tapa y vamos con el seco que es la harina. Acá tenemos 200 gramos de harina. Que sería el primer paso para armar nuestra pasta fresca. Es una máquina automática, súper fácil de hacer. No hay excusas para hacer pastas. Entonces, ahora vamos a poner en función automática y vamos con play. Perfecto. Buenísimo. Esto integra y amasa. Entonces, ahora, acto siguiente, vamos con los líquidos. El jugo de espinaca y el huevo batido. De esta manera. Acá, obviamente, tiene una apertura que va bajando los líquidos y va mezclando de esta manera. Es fundamental batir bien el huevo para que pase correctamente. Esto es bárbaro porque esto amasa. O sea, mezcla y amasa. Vos no tenés que hacer absolutamente nada. Ahí va mezclando nuestra masa de pasta fresca. En esta oportunidad vamos a hacer unos espaguetis. Unos espaguetis verdes. Que le dimos ese color, obviamente, con el jugo de espinaca. Ahí va. Mientras la máquina hace su laburo, yo voy a calentar una sartén para comenzar con la salsa. También hay una salsa súper, súper fácil. Vamos a agarrar una tablita. Tenemos acá queso roquefort. Que lo vamos a cortar así de manera despareja. En cubitos. Porque lo vamos a fundir en crema de leche. Simple. Ahí tenemos. Vamos a colocarlos acá. Perfecto. Entonces, vamos con la crema. Vamos a calentar esta crema. Perfecto. Vamos acá con el roquefort. Que se va a ir fundiendo. Lentamente. Ahí va. Un poquito de queso. Esto es una salsa bomba. Y mirá la máquina acá. Nuestra pasta maker ya nos está avisando con un ruidito que están saliendo nuestros espaguetis. Mientras tenemos la salsa acá fundiendo el roquefort. Ya acá automáticamente sale la pasta. Estos espaguetis de espinaca. Le vamos a poner un poquito de semolina en el plato por las dudas. Igual, la verdad que es una pasta que no se pegue en absoluto. Pero yo lo hago por costumbre. Miren acá. Cómo van saliendo los espaguetis. Divinos. Divinos. Aprovecho para ponerle pimienta a nuestra salsa. Ahí va. Mirá que divino. Cero esfuerzo. Cero esfuerzo. Entonces ahora cortamos. Ahí va. Mirá. Mirá que lindos estos espaguetis. Divinos. Los vamos a enrollar ahí. Y vamos a esperar la otra tanda. Acordate. Pasta casera en tan solo 18 minutos. Listo. Vamos a cortarlos. Otro más por acá. Buenísimo. Le vamos a poner un poquito de panceta crocante. Ahora. Y vamos a dejar un poquito para el final. Para el emplatado. Que va a quedar muy bueno por arriba ese crunch. Y acá le estamos dando sabor. Ahí va. Ahí va. Mirá. 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 Cortamos. Movimiento rápido ahí. Y acá. Yo creo que... Mirá. Mirá que rápido estamos haciendo esta pasta. Salsa por un lado. Súper. Súper fácil. Y rápida. Y por otro lado acá. Nuestra pasta de maker. Mirá. Yo. Limpio. Listo. Corté mis últimos. Ya están listos. Porque tengo el agua hirviendo. Solamente le falta un poquito de sal. Vamos a cocinarlos. Damos una vuelta acá. Y listo. Un par de minutitos. Cinco a seis minutos. Una pasta fresca. Estos espaguitis van a estar. La salsa ya apague el fuego. Así que un segundito más. Y emplatamos. Bueno, ya tenemos el espagueti ya cocido. Vamos a sacarlo del agua y lo vamos a mandar, como siempre, a la salsa para darle todo el sabor. Mirá que rico esto. Vamos mezclando. En esta salsa de Roquefort. Ahí va. Y vamos integrando ahí. Mirá. Mezclando todos los sabores. Ya está. Listo. Apagamos el fuego. Ahí va. Y ahora agarramos la pasta. Enrollamos lo que más podemos. Y emplatamos ahí. Perfecto. Una más. Ahí va. Ahí tenemos el espagueti. El crocante de panceta, ¿te acordás? Por encima. Ahí le tiramos mucho por encima. Vamos a poner un poquito de queso parmesano. Ahí está. Mirá que rico es esto. Pimienta. Y ya lo tenemos el plato, ¿eh? A ver. El momento de la verdad. Vamos a probar acá los espaguetis. A ver. Amigos, este plato está tremendo. Te recuerdo. Espaguetis de espinaca con salsa Roquefort. Y unos crocantes de panceta ahumada. Listo. Sencilla. Uy, usamos la pasta maker. En tan solo 18 minutos tenemos la pasta. Y unos espaguetis divinos. Una botella de vino. Vas a necesitar para compartirlo con amistades. Muchas. Y mucha familia. Nada. Me despido porque yo empiezo a comer ahora. Vos, miranos por YouTube, por donde quieras. Y repetí la receta. Nos vemos. ¡Suscríbete!